San Padre Pío es conocido por las numerosas profecías que entregó a lo largo de su vida. Algunas de estas profecías han sido registradas meticulosamente, mientras que otras se han transmitido a través de la tradición oral. Sin embargo, una profecía que se destaca prominentemente, entre sus predicciones, es la inquietante premonición de los tres días de oscuridad. Esta profecía en particular, que San Padre Pío articuló durante su vida, ha surgido como una revelación ominosa que ha dejado a muchos reflexionando sobre sus implicaciones. En este video profundizaremos en la escalofriante profecía de los tres días de oscuridad, una revelación que ha suscitado asombro en todo el mundo. Antes de adentrarnos en este tema, tomemos un momento para familiarizarnos con la figura de Padre Pío y obtener una perspectiva integral de los asuntos en cuestión. Padre Pío, originalmente Francesco Forgioni, fue un sacerdote italiano cuya vida se extendió desde 1887 hasta 1968. Miembro de la Orden de los Frailes Capuchinos, es venerado como santo en la Iglesia Católica. Nacido de Giuseppe I. Gracie Forgioni en la humilde ciudad de Pietrelcina, en Italia, el 25 de mayo de 1887, Padre Pío provenía de una modesta familia de agricultores. Mostrando una temprana afinidad por la devoción religiosa, ingresó en la Orden Capuchina a la edad de 15 años. Su ordenación como sacerdote tuvo lugar en 1910, después de lo cual fue asignado a la ciudad de San Giovanni de Tando. En 1918, la vida de Padre Pío dio un giro extraordinario cuando comenzó a experimentar los estigmas, un fenómeno que desafiaba toda explicación y que seguía siendo un acontecimiento impresionante. Los estigmas, que se manifestaron en el cuerpo de Padre Pío, reflejaban las cinco llagas de Cristo infligidas durante su crucifixión. Estas heridas aparecieron en sus manos, pies y costado, acompañadas de un intenso dolor. Los estigmas, un evento raro, también se han relatado en las experiencias de otros santos y místicos a lo largo de la historia. A pesar de su naturaleza misteriosa, a menudo se considera un indicador de profunda santidad y espiritualidad. Estas heridas sangraban periódicamente y seguían milagrosamente sin infectarse, emitiendo el aroma de las rosas. Aunque sanaban de forma natural, volvían a aparecer después de unos días o semanas. Cabe destacar que estas heridas no eran visibles para todos, pero fueron autenticadas por la iglesia. Los estigmas provocaron una gran devoción en muchos, atrayendo peregrinos de todo el mundo hacia Padre Pío. Sin embargo, lo que realmente lo destacó fue la advertencia crucial que entregó a todos sobre los inminentes tres días de oscuridad. La gravedad de estas revelaciones plantea preguntas pertinentes. ¿Qué significado tienen? ¿Estos eventos se esperan que ocurran en septiembre? ¿Cómo debemos prepararnos para estos tiempos potencialmente desafiantes? Nuestra búsqueda de estas respuestas es inminente, y es prudente mantenerse atentos, ya que las revelaciones podrían contener ideas inesperadas. En una carta personal dirigida a la Comisión de los Heraldos, un organismo nombrado por el Vaticano, Padre Pío documentó su firme convicción en la autenticidad de las revelaciones que recibió de Nuestro Señor. En esta carta, describió su viaje espiritual y las gracias divinas que le fueron otorgadas, incluido el profundo don de los estigmas. Sus palabras resonaron de la siguiente manera. Amado hijo mío, he estado esperando con ansias este momento para revelar el profundo afecto de mi corazón. Te ruego que te dediques a la oración y la reparación en mi nombre, y que animes a otros a hacer lo mismo. El momento que se avecina es propicio, cuando visitaré a mi pueblo desconsolado que lamentablemente ha descuidado la ventana de mi gracia. Mantén tu perseverancia en la oración para obstaculizar el dominio de tu adversario. Suplica a mi pueblo que estés siempre preparado, ya que mi juicio caerá sobre ellos de manera repentina e inesperada. Ninguno escapará de mi mirada, ya que todos caerán dentro de mi campo de visión. Extenderé mi abrazo protector, así que mantente vigilante y observa el cielo, el sol, la luna y las estrellas cuando muestren signos de agitación e inquietud. Esta agitación significa la proximidad de los días. Permanezcan unidos en la vigilancia, alimentados por la oración hasta que el enviado de la aniquilación haya pasado sus umbrales. Oren para que estos días se acorten mediante la oración y dedíquense a la reparación, la devoción ferviente y los actos de autodisciplina. En juego hay cuestiones profundas. Oren, porque la humanidad está avanzando inexorablemente hacia el abismo de la condenación, bailando alegremente en las festividades como si se dirigiera a un baile de máscaras o al propio festejo del diablo. Te suplico tu ayuda en la salvación de almas. La copa del pecado está rebosando y la hora de la retribución, con sus eventos aterradores, se acerca más de lo que puedas imaginar. La falsa sensación de seguridad del mundo oculta el próximo juicio divino, que golpeará como un rayo a aquellos que carecen de fe y están inmersos en la maldad, que serán implacablemente erradicados, al igual que los habitantes de Sodoma y Gomorra. Te digo que la maldad presente hoy supera incluso la de Sodoma y Gomorra. Cubran sus ventanas por completo, mis elegidos estarán protegidos de mi ira. Pon tu confianza en mí y te envolveré con mi protección. Torrentes de tormentas de fuego se desatarán desde los cielos, extendiéndose por toda la tierra. Tormentas, mal tiempo, truenos y temblores sacudirán la tierra durante dos días. Seguirá un reinado ininterrumpido de fuego, cuyo comienzo estará marcado por una noche de frío penetrante. Todos estos eventos son demostraciones de la supremacía de Dios sobre la creación. Aquellos que anclen su esperanza en mí y mantengan una fe firme en mis enseñanzas no deben temer, ya que no los abandonaré, ni abandonaré a aquellos que difundan mi mensaje. Los justos, adornados con la gracia santificante y protegidos por la intercesión de mi madre, permanecerán ilesos. Para prepararte para estas futuras visitas, proporcionaré señales y directrices discernibles. La noche será fría, acompañada de un viento aullador. Con el tiempo, resonarán los truenos. Cierra puertas y ventanas, evitando toda interacción con los extraños. Inclínate ante un crucifijo, implorando la protección de mi madre. Durante los temblores, aparta la mirada, porque la ira santa de Dios es inminente. Te suplico que no seas testigo de su ira, que exige contemplación con reverencia. Y todos aquellos que desobedezcan este consejo sufrirán una muerte instantánea. El viento transportará gases tóxicos, difundiéndolos por toda la tierra. Aquellos que perezcan inocentemente se convertirán en mártires, encontrando consuelo en mi reino. Aunque Satanás puede triunfar momentáneamente, dentro de tres noches, el tumulto de terremotos y llamas cesará. Al día siguiente, la luz del sol volverá a iluminar el mundo, como la primavera que regresa. En estas horas oscuras, mis elegidos permanecerán vigilantes, su devoción incesante será como el jardín donde mis discípulos vacilaron. Sus oraciones no tendrán descanso, y su fe no será defraudada. Reuniré a mis elegidos. Aunque el engaño del infierno puede engañar momentáneamente, yo recuperaré el dominio sobre la tierra. He advertido a la humanidad repetidamente y ofrecido amplias oportunidades para retroceder en su camino hacia la rectitud. La ola de maldad ha alcanzado su punto máximo y la hora de la retribución ya no puede posponerse. Comparte con todos que se acerca el momento en que se cumplirán estas profecías. Estos avisos fueron transmitidos al Padre Pío directamente de nuestro Señor Jesucristo. Es esencial reconocer que el Padre Pío no fue el único receptor de esta revelación. Se atribuyen las raíces de esta profecía a la Santísima Virgen María, que ha aparecido a varios santos y místicos a lo largo de la historia, incluyendo a Catalina Emmerich, a la Beata Ana María Taiji, al Beato Juan Bosco y a Santa Faustina Kowalska. Queridos amigos, la magnitud de la gran tribulación no puede ser explicada más profundamente que a través de estas palabras. Entonces, ¿qué pasos debemos tomar ahora, como sabiamente aconsejó el Padre Pío? Pongamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y volvámonos a la senda de la rectitud antes de que sea demasiado tarde. ¡Gracias!